La reina Leticia ha decidido cerrar las puertas de Palacio de la Zarzuela a su sobrina, Victoria Federica, tras enterarse de que la joven se colaba de madrugada en el recinto cuando la ella dormía. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la hija de la infanta Elena tenía por costumbre acudir al palacio después de una noche de fiesta para pasar la noche en la casa de su tío, el rey Felipe VI. Sin embargo, esta práctica llegó a oídos de la consorte, quien no está dispuesta a que su sobrina le dé una mala imagen a la monarquía. Por tal motivo, la reina Leticia habría ordenado a los guardias de seguridad de Zarzuela a no dejar entrar a Victoria Federica a partir de ahora. Algunos medios apuntan a que la reina Leticia está tratando de controlar la vida privada de Victoria Federica, que es conocida por su afición a las fiestas y los afters, mientras que otros, en cambio, sugieren que la reina Leticia está tratando de proteger a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía de las malas influencias de su prima, así como la imagen de la casa real. Victoria Federica y su vida de fiesta Recientemente Tendencias publicó que uno de los taxistas reales de Victoria Federica desveló que no hace mucho dejó a la aristócrata en la puerta del palacio de Zarzuela donde viven sus tíos, los reyes de España, además de la reina emérita Sofía y su hermana Irene. De acuerdo con la declaración del conductor, la joven influencer se subió al coche después de una fiesta en una discoteca de moda y me dijo que la llevara a Zarzuela. Agregó que eran como las 4 de la mañana. Ya estaban todos fuera de la discoteca, era la hora de cerrar. Me acuerdo porque por aquel entonces ella estaba con el DJ, Jorge Bárcenas, lo que dio a entender que ya transcurrió aproximadamente un año de aquel hecho. ¡Suscríbete al canal!